Miren la estrella Se ve desde allá yo creo Miren la estrella Miren la estrella ¿Por qué? Porque no se veía. Y no hay luz. Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, sí. ¿Por qué? ¡Ayúden! ¡Chí! Chí! ¡Chí! 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 Estamos en México. Estamos en México. Estamos en México.